Diversidad, convivencia, resiliencia. Más de un tercio de la población mundial viven en regiones consideradas hiperáridas, áridas y semiáridas. Son muchas historias, culturas y pueblos los que forman esos territorios alrededor del mundo. En América Latina está la región del Gran Chaco, que comprende parte de Argentina, Bolivia y Paraguay y tiene alto potencial productivo. El Corredor Seco cubre América Central, abarcando Chiapas en México y también parte de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En Brasil, el semiárido ocupa cerca del 12% del territorio del país y está formado por una parte significativa de la región nordeste, el vale de Jequitioña y el norte del estado de Minas Gerais. Aunque esté en puntos distintos del mapa, existen muchas semejanzas entre ellos. En las regiones semiáridas, las lluvias no son suficientes para asegurar las plantaciones y la cría de animales. Son largos los periodos de sequía, altas temperaturas y lluvias escasas. Otro grave problema es la cuestión ambiental intensificada por la acción humana. Muchas regiones semiáridas corren serio riesgo de desertificación. Las alteraciones climáticas agravan la irregularidad de las lluvias y los impactos ambientales tales como sequías e inundaciones. Además de los factores naturales, existen las injusticias sociales. La pobreza, la desigualdad social y la concentración de propiedad y posesión de las tierras y del agua. En una iniciativa inédita, se unarán los pueblos tradicionales y las comunidades agricultoras de esas regiones a través del proyecto DAC Semiárido Vivo. Una iniciativa de conocimiento sobre adaptación de tierras secas apoyada por el FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Las experiencias de centenares de agricultores y agricultoras se difundirán por el mundo y serán reconocidas, adaptadas y reproducidas por otros pueblos con realidades semejantes. El proyecto beneficiará directamente a 2.000 personas protagonistas de los territorios y puede llegar a 6.000 personas indirectamente por medio de cursos ofrecidos durante el proyecto. Tres acciones integran el proyecto. La acción 1 va a identificar, analizar y registrar las mejores prácticas de análisis agrícola resiliente al clima. La acción 2 consiste en la capacitación sobre los elementos de la agricultura resiliente al clima y sus prácticas innovadoras. Participan en esta fase extensionistas rurales y agricultores de referencia, agentes y gestores públicos que serán los responsables de transmitir el conocimiento a otros técnicos y agricultores, apoyando de este modo la transición de los sistemas agrícolas convencionales a los sistemas agrícolas resilientes al clima. La acción 3 se concentra en la gestión de conocimiento y visibilidad. Esta es la lucha por la autonomía, por el buen vivir y por la promoción de los derechos de los pueblos de los semiáridos. ¡Es el semiárido vivo! yard! ... ... ... ... Gracias por ver el video.